A la Oficina de Estudios y Programas Avanzados, le gustaría que tuviera en consideración algunas opciones educativas para el curso siguiente. Los programas Magnet le ofrecen varias opciones. ¿Qué es un programa Magnet? Es un programa de estudios especializados que puede que sea distinto del programa ofrecido en la escuela que le corresponde por domicilio, homeschool. Las escuelas Magnet son asignadas según la localización de su escuela media. Estos programas están abiertos solamente a residentes del condado de Anne Arundel. Para los que están asistiendo a la escuela media, sus opciones son el Programa de los Años Intermedios de Bachillerato Internacional o IB-MYP, por sus siglas en inglés, en Annapolis Middle, MacArthur Middle y Old Mill Middle North. Programa Artes Apex en la Escuela Bates Middle y Brooklyn Park Middle. Y el Programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o STEM, por sus siglas en inglés, en Central Middle, Lindale Middle y Old Mill Middle South. Para IB-MYP, solamente si a su escuela ya le corresponde asistir a una escuela media que ofrece IB, no es necesario hacer la solicitud, ya que será matriculado automáticamente. Para los que están asistiendo a la escuela secundaria, sus opciones son el Programa STEM de Biomedicina y Ciencias de Salud, o BIMA, por sus siglas en inglés, en Glen Burnie High School. El Programa del Diploma Programa de los Años Intermedios de Bachillerato Internacional, o IB-MYP-DP, por sus siglas en inglés, en Annapolis High, Mead High y Old Mill High. Arte Apex, en la Escuela Annapolis High School, para artes no musicales, y Broadneck, para todos los programas musicales. Y STEM, en North County High y South River High. Soy el Capitán IB y los invito a usted y a su familia a acompañarnos en la experiencia IB del Condado de Anne Arundel. Hay más de 6,000 estudiantes matriculados en el Programa de Bachillerato Internacional de AACPS, Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, por sus siglas en inglés. Todos los estudiantes que asisten a estas escuelas en los grados 6 al 10 son estudiantes IB. Creo que es emocionante ser parte de un grupo de tanto prestigio y que a la vez tiene un enfoque internacional. Annapolis no es la escuela que me toca por zona de residencia, y creo que escoger venir a Annapolis fue una de las decisiones más importantes que jamás he tomado. Lo que más me gusta es cómo nos proporciona nuevas experiencias y el estímulo que esto supone. Sentía que no estaba llegando a mi potencial, y realmente quería entrar al grupo de IB para así estar rodeado de un grupo de estudiantes y profesores que me estimularan. IB anima a los estudiantes a contribuir de manera significativa para una mañana mejor. IB me ha enseñado a ver el punto de vista de otras personas y de otras culturas. He conocido a mucha gente y he hecho amistades que durarán toda la vida. Los estudiantes aprenden haciendo y preguntando. El programa IB hace posible que los estudiantes tomen el control de su propio aprendizaje. El hecho de estar enfocado en la investigación facilita que los estudiantes reciban lo que están aprendiendo y lo pongan en práctica en sus propias vidas y así hagan conexiones con el mundo real. He aprendido más y he aprendido que puedo manejar la carga de las asignaturas, manejar más retos. Resuelven problemas de la vida diaria, establecen sus propios objetivos, ya a menudo las universidades les buscan. El programa IB realmente prepara a los estudiantes para las oportunidades globales de la vida real y para que mantengan las ganas de aprender de por vida. Por lo tanto, si quiere tener éxito en un mundo globalmente conectado a la vez de recibir una educación bien equilibrada, si le gusta marcarse retos, plantéese formar parte de la familia IB. ¡We form IB! El programa Artes Apex está diseñado para proporcionar a los estudiantes que demuestran capacidad artística, interés y potencial un plan de estudios de capacitación rigurosa que enfatiza el proceso creativo a través de oportunidades colaborativas. Entré en PVA porque creía que era un programa genial. Yo entré en el programa PVA porque realmente me gusta cantar y bailar con otros compañeros que son como yo. Los estudiantes reciben enseñanza en artes avanzadas y en oportunidades de interpretación impartidas por docentes altamente calificados, así como oportunidades de colaborar con artistas y músicos profesionales. Hay algo para todos y creo que es genial que puedan ampliar sus horizontes con diferentes formas de arte. Me gusta poder expresar quién soy y que puedo ampliar mis talentos y mejorar mis puntos débiles. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades principales a la vez que exploran otras formas de arte para comprender la naturaleza diversidad y interdependiente de las artes. Me ayudará a entrar a una buena escuela de arte y de artes escénicas como Peabody o Baltimore School for the Performing Arts. Cuando uno apenas empieza, puede que te sientas cohibido, pero puedes ampliar tus talentos, trabajar en tu personalidad y llegar a saber quién eres por dentro. Creo que es divertido poder expresar lo que uno piensa y siente en una obra de arte. Es la enseñanza del proceso artístico, el pensamiento creativo y la colaboración lo que distingue al programa Artes Apex de AACPS de otros programas de arte en todo el país y el mundo. Los programas STEM y BIMA de AACPS inspiran a la siguiente generación de ciudadanos y líderes, estimulando y prolongando su pasión por el aprendizaje en un entorno que les estimula, cautiva y establece conexiones con una cultura global cambiante. Escogí STEM porque me daba la oportunidad de tomar clases que no podría encontrar en otro lugar y para estar con estudiantes tan motivados como yo. Me ha permitido pasarlo bien haciendo lo que me gusta, que es aprender ciencias e ingeniería. STEM y BIMA dan el poder a los estudiantes para que afronten los problemas de manera creativa y desde diferentes perspectivas a través de colaboración eficaz. He podido realizar un montón de proyectos con muchos profesores, personal y estudiantes. Realmente ha sido una gran oportunidad y lo he disfrutado mucho. Me da un futuro prometedor y me anima a hacer cosas diferentes como prácticas laborales y el observar a profesionales. Gracias a STEM, podré estudiar en universidades en las que no hubiera sido posible sin las oportunidades que me ha brindado STEM. Establecen conexiones entre la escuela, la comunidad, la fuerza laboral y iniciativas globales y son un lugar donde tanto el producto como el proceso son de crucial importancia. El programa BIMA me ha ayudado a entender que mi futuro estaba en la biociencia. Puedes observar a profesionales en su lugar de trabajo y obtener créditos universitarios y ver qué es lo que te interesa en los campos de la medicina. Me brinda buenas conexiones para obtener éxito durante la universidad y en mi futuro. STEM y BIMA dan el poder a los estudiantes para que sean generadores de cambios y creadores de su propio futuro. Esperamos que nos acompañe en nuestro camino. Para realizar la solicitud a estos programas, diríjase a aacps.org barra invertida M-A-G-N-E-T entre los meses de octubre y noviembre de este año. Si ya es estudiante en AACPS, utilice su número PERM y su clave. Si en este momento no es estudiante en AACPS, primero deberá crear una cuenta. Luego, seleccionar el programa que desea y mandar su solicitud. También tendrá que subir su expediente y prueba de residencia en el condado de Anne Arundel. Para Artes Apex, usted debe programar una cita para una audición en diciembre o enero. Para BIMA, IB o STEM, puede que también se le exija al realizar una entrevista. Si reúnen los requisitos, entrará en una lotería no ponderada. Una lotería no pondera permite el acceso y equidad para todos los estudiantes que reúnen los requisitos. Cualquier adulto puede asistirle con la solicitud. Por favor, hable con su consejero si no tiene acceso a un computador en casa. Los requisitos para los estudiantes que entren en la escuela media es una buena asistencia a la escuela y buenas notas. Ya para los que entren en la secundaria, buena asistencia a la escuela y buenas notas, además de haber pasado el nivel 1 de idioma extranjero, World Language, y el equivalente de STEM 8 en matemáticas o superior. Por favor, visite la página web de los programas Magnet para obtener información de última hora. Esperamos que tenga en consideración sus opciones educativas. ¡Gracias!